Bueno, pues un gusto platicar contigo el día de hoy y también un honor obviamente el trabajo que representas y este proyecto y la historia que tienes detrás de este proyecto. Me gustó muchísimo, siento que como hispanos todos los días vemos historia de nuestra gente que salen de sus países, me incluyo yo, y que de cierta forma llegan sin nada y logran conseguir éxito. Tu historia me llama la atención porque también la dedicas a personas que luchan por salir adelante y en este caso a las niñeras que nos atrevemos a decir que viene siendo hasta cierto grado en una ocasión pues como una segunda madre. Exactamente, exactamente, la historia del emigrante o de los refugiados es una historia global y lo estamos viendo ahora todavía peor los casos aquí en el sur de los Estados Unidos en Europa, la guerra de Rusia, el Mediterráneo, África, todo. Pero como yo tengo mi propia historia tengo que decir, esta historia me salió así, pero me salió así, la filmamos rápido porque en Cuba hubo tantos obstáculos y yo siempre tuve esta conexión con esta niñera que me dio tanto amor y tanto cariño cuando niña y bueno, ella todavía está allá, pero yo le mando cuando puedo, le mando, la llamo y todavía tenemos una tremenda conexión que es muy raro, ¿no? Exacto, pero digo, perdiste obviamente esa relación, esa niñera que tenías cuando saliste de Cuba pero ¿qué más perdiste cuando saliste de Cuba? Muy buena pregunta, bueno, yo me considero cubana, americana, ¿no? No sé, hay días que me considero cubana y hay días que me considero más americana, depende pero el español siempre, hasta cuando hablo sola, hablo en español o cuando le hablo al perro el perro es bilingüe, la perrita, ¿cómo se llama? Una chihuahuita Como una chihuahuita, sí Claro Pero bueno, perdí Fue más bien un trauma Un trauma Dejar todo atrás No creo que perdí mi identidad Porque salí con Fui afortunada que pude salir con mi familia Porque mucha gente no es No puede salir con su familia Tenemos casos ahora de niños No solo es No quiero ni pensar Pero Perdí una conexión muy fuerte Con mis raíces Claro Aunque estoy 100% segura que mi padre hizo la decisión correcta Y se lo agradezco de cómo él pudo sacarnos rápido antes de que cerraran la frontera Porque en Cuba la cerraron Uno no podía ni salir ni entrar por muchos años Entonces le agradezco a mi padre Pero a la misma vez Ganas un nuevo país Nuevas oportunidades Nuevas oportunidades Pero pierdes Unas conexiones muy esenciales Bueno, mencionabas el cierre de la frontera de Cuba Digo, sabíamos la situación Como la que pasaba Cuba en ese momento Batista había sido derrocado Por las fuerzas revolucionarias de Castro Y creo que tu hermano recuerda Andar gritando por las calles de Guantánamo Castro, Castro Pero, y en ese momento Era la moda Era la moda Era como una cosa muy dramática Excitante Exacto Y tu padre trabajaba en la base militar de Guantánamo Si mal no me equivoco No, mi padre tenía su Era negociante Y mi abuelo Mi abuelo trabajaba en la base En la base militar En la base americana Sí Ah, ok, perfecto Entonces la situación dentro de Cuba En ese momento Estaba por cerrar la frontera Y es cuando optaron ustedes por salir Exacto Ok, perfecto ¿Salen por Jamaica? ¿Llegan a Puerto Rico? Sí Llegábamos Entonces fuimos a Jamaica Fuimos a la Florida Y mi padre entonces Consiguió un trabajo en Puerto Rico Y volvimos al Caribe Pero esta vez a Puerto Rico Donde fui a la escuela Y hasta que me gradué De escuela superior De high school Para ir Entonces fui a la universidad En los Estados Unidos Perfecto, perfecto Bueno, mencionabas un trauma Al salir de Cuba Yo sé que eras muy pequeña Pero pues estábamos hablando De la ausencia De, en este caso De tu segunda madre Que fue la niñera Magdalena Que nunca quitaste el dedo del renglón Y buscaste la manera de encontrarla Hasta que un día conseguiste Esa dirección Y le enviaste una carta ¿En qué año pasó esto? ¿Y qué pasaba por tu mente Cuando estabas escribiendo esta carta? Bueno, eso creo que fue En los años Creo que fue En los años 90 O a finales de los 80 Era como Era como Era como que Que quería Quería conectar con ella Ver cómo estaba Dónde estaba Qué había pasado Porque nosotros tuvimos que Seguir adelante Trabajar Dejar todo atrás Pero uno siempre Se queda Con esas conexiones Y nada Le escribí una carta Así como Para conectar con ella Solamente para Para ver cómo estaba Contarle de mi vida Y enseguida Entonces Reconectamos Y empezamos a volver A hablar Claro Bueno Cuando vi el documental Vi en tu cara Una expresión De autodescubrimiento Al momento que llegabas A Cuba A Guantánamo En específico ¿Te rehusabas A llorar? Yo O sea Yo lloré Bastante en privado Delante de las cámaras Yo creo que lloró Madalena Lloró bastante Y la hija también Pero Como Como tenía este proyecto Quería Lo tenía Como en mis hombros Tenía Tenía que como Dirigirlo Entonces Tuve como que Aguantarme un poco Pero Yo he llorado Sobre la Sobre la situación De Cuba Hasta todos los días Lloro Es una cosa Que se sigue En mí Pero A lo mejor En el En el documental No salió No salió eso Excepto una parte Con mi madre Creo Cuando estaba cantando Con mi madre Porque esa es la conexión Con ella Con mi Con mi madre Biológica Que me hizo llorar En esa En esa sección Pero Con lo de Con lo de Mi niñera Madalena Fue una cosa Muy extraña No nos vimos Por cincuenta y pico De años Cuando la vi Era como si La hubiera dejado La semana anterior Una cosa Extrañísima Parece que hay Almas gemelas En este mundo Hay gente que uno Tiene conexión Que no se explica No sé Porque no tiene Ningún sentido Una persona Que no ha visto En tanto tiempo Era para No sé Me pareció Que No sé Que Como dicen Los americanos Donde nos quedamos Donde nos quedamos Ahí Reconectamos Reconectaron Totalmente Bueno Mencionabas también La conexión De la música Tu música Tratabas de conectar Con Magdalena También con la música Y también obviamente Con tu madre biológica ¿Qué significa La música Para ti? ¿Y qué canciones Son las que llevas Siempre en tu corazón? Pues la música Es muy Central para mí Y esa fue La conexión Con mi madre Que yo No solamente Cantaba con ella Pero heredé Su voz Que en la película Ya estaba muy viejita Pero cuando ella Era un poco más joven Tenía una voz Espectacular Mi madre Y esa voz La heredé yo O sea Yo heredé Su talento Entonces Esa es una conexión Que yo tengo Con mi madre Y bueno Yo canto Yo siempre estoy Cantando Y Algunas veces Canto en español Y esa canción Era una de las favoritas De mi madre La que está en el documental Pensamiento Se llama Una canción Viejísima Creo que de los años 20 La voy a anotar Para agregarla ahorita A mi lista Porque quería saber El nombre de la canción Se llama Pensamiento Dile a Fraganza Que yo la quiero Que no la puedo olvidar Esa Me encanta Y mi mamá y yo Cantábamos esa canción Muchísimo Y nada La música Bueno Hice In the Heights Cantando Hice la voz La voz Musical De la abuela Alma En Encanto O sea Que la música Todavía Aquí tienes Que no lo No lo he I haven't framed it yet Encanto Lo acabo de ver Encanto Que lo tengo aquí Wow Tengo que Tengo que buscar Un marco Un marco Y aquí tienes Todos los Los shows De Broadway Todos menos Dos Son musicales Sí, claro Tengo dos Dos obras Que son plays Nada más Pero todas las demás No sé si las puedes ver Sí Son 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 musicales Entonces yo Empecé mi carrera Con Con la música Perfecto Perfecto Bueno, ahora presentas Este filme De tu viaje a Cuba My Two Moms A Story of Separation Ya la has presentado En diferentes festivales De cine Vienes próximamente Aquí a Phoenix También Vamos a Phoenix Yo he estado antes Y he estado en el Sedona Film Festival Antes Y también ya está Muy corto Exacto Sí, sí, sí Muy bonito Sedona Estamos esperando A verte por aquí Próximamente Ya aquí en Phoenix Y sí, digo Me gustaría Este Puedes cerrar Con las menciones De tu trabajo El éxito que has tenido Que te ubiquen mejor La gente Eres actriz De televisión De cine De teatro También eres productora Y además cantante O sea, un talento Impresionante Participaste también En películas Con Si mal no recuerdo Con Woody Allen Sí, con Woody Allen Así mismo Wow The Sunshine Boys The Sunshine Boys Televisión Que hizo muy raro Para él Hacer una película De televisión Pero Sí Sarah Jessica Parker Woody Allen El actor De Columbo Peter Falk Peter Falk Peter Falk Sí Exacto Y ha sido nominada También para un Tony Award Por tu misma Participación De In The Heights Así es que me da Muchísimo gusto Haber platicado El día de hoy Contigo Estas historias De éxito Me conmueven mucho Somos Somos todos Los latinos Muy unidos En este Sentir Porque Los que emigramos A este país Tuvimos que pasar Por algo similar Me da muchísimo gusto Te deseo el éxito Con todo esta Con este filme Que estás presentando Ahora en el Arizona Film Festival Y muchísimas gracias Por abrir al público Esta etapa de tu vida Y la admiración Para el público Latino también Muchas gracias Muchas gracias Enrique Un placer Gracias Gracias Gracias